Vamos a hablar de hoy el combustible y esta costumbre de tener fuertes conflictos con la FIB, de no pagar nunca los impuestos correspondientes. Es una costumbre de muchos empresarios argentinos, lamentablemente tenemos que decirlo. En este caso hablamos de dos de ellos, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que se hicieron tristemente célebre con la época de hoy el combustible, que no pagaba el ITC, el impuesto interno a los combustibles, donde retenía esta plata, no la depositaba y con esta plata empezó a comprar muchos medios de prensa, ¿no es cierto? Ustedes recordarán ese 5N, Radio 10, bueno, se hicieron de muchos medios de prensa y de repente pasaron a ser potentes empresarios multimillonarios, producto de una lisa y llana estafa al Estado. Bueno, este tema que después, con los cambios devenidos en el poder, volvieron a quedar en la nada, hoy vuelven a estar en vigencia. ¿Por qué decimos esto? Porque de repente una pretensión o una demanda de oil combustible contra la AFIP, producto del no pago de 12 millones de pesos de IVA, pretendiendo una excepción, terminó en una respuesta por parte de la AFIP de una deuda de 1.247 millones de pesos, deuda que está presentada, ¿no es cierto?, en el concurso, en el artículo 32 de la ley de concursos y quiebra, refleja esto, bueno, esta deuda está verificada en este lugar y vuelve a ser una muestra clara de cómo el empresariado se enriquece de esta manera. No hay lugar a ninguna duda, se ha hecho una costumbre en la Argentina, sí, es bueno tener muy buenos abogados, algunos contactos con el poder, en la parte más alta del poder, y de repente no se paga ningún impuesto y se amasa terrible fortuna. Hoy el combustible es un lamentable ejemplo de esta situación que estamos plasmando. El otro tema que dijimos para hoy tiene que ver con el complicado panorama que han generado las paritarias. ¿Por qué decimos esto? La semana pasada cerró la paritaria bancaria, 94.1% de aumento en todo el año, con una revisión en diciembre. Este 94 está relacionado con los salarios bancarios al mes de diciembre del 2021. Bueno, también de la misma manera terminó cerrando el ZUNLA, todos recordarán el conflicto, ¿no es cierto?, con los fabricantes de cubierta. Bueno, este gremio terminó cerrando una paritaria difícil de entender. Los entendidos dicen que está entre el orden del 90 al 100% anual. Bueno, ¿qué es lo que dijo Pablo Moyano? Que pretenden cerrar una paritaria arriba de los 100. Si no hay un acuerdo con esto, el paro que hizo ZUNLA va a ser un poroto al lado del que van a hacer ellos. Bueno, este conflicto se ha planteado en otros lugares, hay que recordar el gremio de la sanidad, logró paritaria del mismo tipo, los vigiladores privados. Bueno, el tema de los avícolas también han logrado paritarias parecidas. ¿Qué es lo que está sucediendo con este tema? Claro, tanto Cristina Fernández de Kirchner como Sergio Massa pretendían aumento de suma fija hasta el fin de año. Esto es lo que habían expresado. Alberto Fernández llamó a la CGT y habló de reabrir paritaria. Ha generado un conflicto muy grande en el poder, porque tira por la borda todo esto que estaba planteando. O sea, hay sectores del propio gobierno, Cristina y Massa, que pugnan por ponerle límite a las paritarias. Alberto Fernández parece ser que ha elegido el camino al revés. Está autorizando, junto con el ministro Moroni, paritarias que exceden el 90% cómodamente. ¿Un gobierno trifonte que se está peleando por este tema? Claro, los empleados con la inflación exigen más. Normalmente hay un gobierno que intenta pararlo. Bueno, Alberto Fernández se enfrenta con Cristina, producto de las paritarias.